CD Projekt Red nos acaba de revelar que están trabajando en varios proyectos, proyectos relacionados con el mundo de The Witcher, proyectos relacionados con el mundo de Cyberpunk y también una nueva IP. Han revelado que están trabajando en una nueva trilogía de The Witcher que intenta capturar el espíritu de The Witcher 3 y continuar ese legado de RPG y de mundo abierto que ya enamoró a mucha gente hace unos cuantos años. Pero si revelar tres juegos así de sopetón no fuera suficiente, también han dicho que tienen dos proyectos más de la IP de The Witcher que en los que están trabajando. El proyecto Sirius y el proyecto Canis Majoris. Todo sea dicho, estos no son necesariamente juegos que CD Projekt Red dará a ellos mismos. Sabemos que Canis Majoris será un juego por un hacer party y que el proyecto Sirius, bueno, será hecho por la Molasses Flood, un estudio que CD Projekt compró. También nos han comentado que están trabajando en Phantom Liberty, que es la expansión de Cyberpunk 2077. Y además también nos han comentado, por si fuera poco, que también están trabajando en un proyecto que llaman Orión, el cual es una secuela de Cyberpunk 2077. Y aunque parezca mentira, aún no ha acabado. También han hecho el anuncio de una nueva IP que se llama Proyecto Hadar, de momento. Esto parece bueno, parece malo, ¿qué me parece? Esto me parece que se acaban de pegar un tiro en el pie sin que ellos mismos se den cuenta de cómo. Esto no es necesariamente bueno ni malo a simple vista, parece un roadmap. Y de hecho, oye, está muy bien que esta compañía nos dé un roadmap de los proyectos que quieren hacer y saber nosotros como jugadores qué podemos esperar en el futuro, qué podemos jugar. No obstante, creo que es un problema, porque recordemos que Cyberpunk fue un juego que se anunció hace mucho, mucho, mucho tiempo. La gente ha estado esperando con mucha paciencia que saliese. Y luego el juego salió y tenía mil bugs, mil problemas. Además, lo bastante importante es como para que, a día de hoy, aún no ha jugado a Cyberpunk. Estoy esperando a que baje de precio. Creo que la recepción negativa de este videojuego de CD Projekt Red habría sido mitigada si no hubiese esta expectativa tan enorme con Cyberpunk 2077. La gran cagada, creo yo, fue precisamente que sabíamos que existía desde hacía mucho tiempo. Y esto, aunque parezca algo bueno y honesto por parte de la compañía, honestamente, ¿es algo bueno acaso esto? Sabemos qué esperar en teoría. Si estos juegos... Muchos de estos videojuegos no los vamos a jugar hasta dentro de 10 años, que quede clarísimo. Si quieren trabajar en una nueva saga de The Witcher y, en teoría, quieren sacarlos en un spam de 6 años, yo no veo que puedan hacerlo. Vamos, por mucho que diversifiquen el trabajo, que este lo haga esta compañía, que este sea third party, yo creo que estos tíos tienen demasiado en el plato ahora mismo. Y aunque es algo que, en cierto modo, me emociona, porque The Witcher es una de mis sagas literarias favoritas y me encantan los videojuegos de The Witcher, el 1, el 2 y el 3, me encantan. Y quiero jugar más a esto, pero me preocupa un poquito que se estén flipando por todos lados. La expansión de Cyberpunk, vale, ok, la veremos dentro de poco. Supongo, la versión next-gen de The Witcher 3, en teoría, sigue saliendo este 2022. Luego, lo siguiente que jugaremos, imagino, será, yo que sé, The Witcher 4, tal vez, pero es que aún así, esta nueva trilogía de The Witcher, ojo, está en preproducción. Como he dicho, esto parece que está emocionando un montón a la peña, en plan, oh, qué bien, muchos Witchers, pero... Y Cyberpunk, joder, la oportunidad de redimirse. Pero creo que, tal vez, bajemos un poquito las expectativas. Porque en un mundo ideal, lo que veo en el roadmap me parece bien, interesante y guay, pero no vivimos en un mundo ideal. Así que, viendo que esta compañía, CD Projekt Red, tuvo dificultades para intercalar el desarrollo de The Witcher 3 con el de Cyberpunk, y ya vimos cómo acabó saliendo Cyberpunk, pues... Y tampoco es que The Witcher 3 saliese en un buen estado. Yo, no sé, a mí esto me preocupa un poco. Pero, bueno, más que nada me gustaría dejar clarísimo el proyecto Hadar. Este no lo veremos en 8 años como muy pronto, sino 9 o 10. La mayoría de estos videojuegos están en preproducción, y creo que anunciarlos al público tan pronto solo puede llevar a la decepción cuando inevitablemente algo pete por algún lado. No sé por cuál, pero por algún lado. Esa es la parte negativa del vídeo, por así decirlo. Pero la parte positiva es que, oye, The Witcher es un mundo cojonudo, aquí está la oportunidad de que hagan buenos videojuegos, puedo decir lo mismo de Cyberpunk, que es un mundo interesante, y espero que se rediman un poquito y que haga que la secuela esté de puta madre, que esta expansión esté guay, y, bueno, eventualmente que esta nueva IP que están creando ahora mismo valga la pena. No lo sé, tengo la sensación que tendrían que haberse guardado toda esta información como secreto de compañía y, sencillamente, pues ya ir sacando anuncios cuando corresponda. Esto es apuntar a un futuro demasiado lejano, creo yo. Así que por eso creo que va a haber decepción en algún momento, no sé cuándo. Pero espero que no sea el caso y que todo esto salga bien y que sean buenos juegos decentes, tanto los que están hechos por CD Projekt Red como los que están hechos por, yo qué sé, The Molasses Flood o por la third party que aún no ha sido revelada. Una cosa más que me preocupa es que han dicho que quieren poner multiplayer en sus juegos singleplayers para hacer que la experiencia del singleplayer sea superior y más guay. Y esto me preocupa mucho porque no todos los videojuegos necesitan un puto multiplayer. Menos aún muchos RPGs que la gracia es su mundo, explorarlo, las historias que te cuentan, lo personal que se siente. Mira, otro videojuego. Dragon Age Inquisition es un RPG que está bastante chachi pistachi y ese juego tiene un multijugador que le sobra y que no sé ni por qué coño existe en ese puto videojuego. Bueno, sí, lo sé, existe por EA, pero no me gustaría ver que The Witcher va por esa ruta y ver que tiene un multiplayer que no viene a cuento. No obstante, si está bien hecho, si es un multiplayer divertido, interesante, o algo rollo, no sé, tal vez más Dark Souls o Elden Ring, pues podría tener su gracia, pero espero que no sea una basura tonta con la cual te quieran poner microtransacciones. Espero que no. De hecho, creo que no van a hacer eso, pero no sé si estoy siendo demasiado bueno diciendo eso. En fin, no lo sé, pero me preocupa un poco porque, tío, deja que tu juego RPG singleplayer sea singleplayer. Si es que no siempre uno quiere jugar algo online. En fin, este es el tipo de noticias que siento que deberían hacerme saltar de alegría, pero no puedo hacer más que pensar, tío, no os flipéis, por favor, id más lentos, no, no nos mostréis esto. Es como, joder, tío, saber que hay como tres juegos de The Witcher, una trilogía que quieren hacer, luego otro spin-off y luego otro spin-off, son cinco juegos de The Witcher más una expansión de Cyberpunk más la secuela de Cyberpunk más la nueva IP, es mucha mierda, tío. La verdad, espero que tengan los recursos para enfrentarse a esta aventura y que tengan el personal suficiente y adecuado, porque, madre mía, la ambición es buena, pero tengo miedo de que se hayan pasado ambiciosos. En fin, ojalá me equivoque y todo vaya fantástico y genial, y qué cojones, estoy convencido de que la mayoría de estos juegos van a ser buenos, estoy convencido. Si algo sabe hacer bien CD Projekt Red es contar historias buenas en mundos interesantes.